Y ya que la raza está cantando, ¿por qué no cantamos esa que dice la raza? Miles de niños y familias, algunos apenas se iban yendo, otros todavía estaban durmiendo, y sin de verla ni tenerla, no faltan de vivir. Y es que cuando uno le toca, le toca, todos los cuerpos calcinados, imposibles de reconocer, todas las casas derribadas, de nuestras mentes ese día nunca. Con una fuerte explosión negativa. Y ya que la raza está cantando, ¿por qué no cantamos esa que dice la raza? Y ya que la raza está cantando, ¿por qué no cantamos esa que dice la raza? Y ya que la raza está cantando, ¿por qué no cantamos esa que dice la raza? Y ya que la raza está cantando, ¿por qué no cantamos esa que dice la raza? Y ya que la raza está cantando, ¿por qué no cantamos esa que dice la raza? Y ya que la raza está cantando, ¿por qué no cantamos esa que dice la raza? Y ya que la raza está cantando, ¿por qué no cantamos esa que dice la raza? Y ya que la raza está cantando, ¿por qué no cantamos esa que dice la raza? Y ya que la raza está cantando, ¿por qué no cantamos esa que dice la raza? Y ya que la raza está cantando, ¿por qué no cantamos esa que dice la raza? Ahora quieren convertir el parque Ya que está un lado el niño Ahora el pozo Mejor que himen mis Y que intensifite ¿Cómo dice la raza? O el diecinueve O el diecinueve O el que estaba al infierno Se ha escuchado un fuerte estallido Una explosión de gas Milas de niños y familias Hermanos tenemos Las que gracias a Dios Por vivir días más Pues nadie de nosotros Sabe cómo ni cuándo Puedes morir ahogado O puede que esta noche te acuestes Hermanos debemos Darle gracias a Dios Por vivir días más Cuando nadie de nosotros Sabe cómo ni cuándo Dónde nos va a tocar Puedes morir en un accidente O puede que esta noche te acuestes Puede ser que esta noche te duerma Que nunca vuelvas Que nunca vuelvas Que nunca vuelvas